El Hotel Punto Cero se encuentra en Neuquén, a 500 metros de la Catedral de María Auxiliadora de Almagro, y ofrece Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana. El establecimiento dispone de recepción las 24 horas. El Hotel Punto Cero se halla a 2,3 kilómetros del Mirador Balcón del Valle, a 3,2 kilómetros del río Limay y a 8 kilómetros del Aeropuerto Internacional Presidente Perrón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.